Está a punto de estrenarse la nueva versión de iOS 18 y si tú tienes una beta instalada te recomendamos volver a la versión de iOS 17 para que puedas hacer una instalación limpia desde cero a la versión de iOS oficial. Así que ponte cómodo porque te enseñaremos cómo hacer un Don't Break sin perder ninguna información utilizando tu ordenador. En nuestro ordenador con sistema operativo Windows o Mac OS vamos a instalar el software de Rayboot. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que con simplemente un clic estén en la página oficial de TenorChart. Como pueden notar por acá es compatible con la versión de iOS 18, la versión beta que tenemos y lo pueden instalar también en Mac OS y en sistema operativo Windows. Solo deben elegir el sistema que están utilizando y hacer clic en el botón que dice descargar gratis. De manera automática se descarga el archivo instalador y solamente deben instalarlo como un programa común y corriente. Aquí ya tenemos el software instalado. Como pueden notar se compone de múltiples funciones. Por ejemplo podemos reparar más de 150 problemas encontrados en los iPhone, iPad y iPod Touch. También podemos entrar y salir del modo de recuperación de forma gratuita con simplemente un clic. Aquí también tenemos la función que vamos a utilizar el día de hoy que es actualización Don't Break de iOS. Podemos restablecer nuestro iPhone con simplemente un clic entre otras funciones más. Antes de continuar con este proceso es importante que sepan que vamos a hacer un Don't Break lo que significa que el dispositivo se va a restablecer. Así que si no quieren perder ninguna información deben hacer una copia de seguridad ya sea utilizando iTunes, utilizando el software de iCarphone que también les voy a dejar un video en la descripción o en la nube de iCloud. Lo importante es que respalden la información que tengan en su iPhone porque lo vamos a borrar de fábrica para poder instalar la versión de iOS 17. Vamos a hacer clic en la parte que dice actualización Don't Break y aquí vemos la opción de volver al sistema operativo anterior. Como pueden notar entre paréntesis nos dice que no se van a conservar los datos, así que les recomiendo encarecidamente que hagan su copia de seguridad. Si quieren hacer un upgrade a la versión de iOS 18 también con este software lo pueden hacer utilizando esta función. Así que nada vamos a hacer clic donde dice Don't Break y ahora conectaremos nuestro iPhone a través del cable USB. Al conectarlo el software lo va a reconocer y nos mandará a esta pantalla para que descarguemos la versión de iOS 17. Si se fijan aquí nos da el modelo de nuestro iPhone conectado, nos dice que estamos en el sistema operativo iOS 18 y por acá vemos la versión del firmware. Vamos a desplegar este menú, vamos a ver todas las versiones que podemos descargar para poder degradar el dispositivo. Aquí vemos la beta 7 de iOS 18, beta 6, beta 5 y si deslizamos más abajo veremos la versión oficial de iOS 17.6.1. Esa es la que vamos a descargar, seleccionamos y hacemos clic donde dice descargar. Claramente si desean cambiar la ruta donde se va a guardar el archivo lo pueden hacer haciendo clic donde dice examinar. Yo lo voy a dejar como viene por defecto, doy clic en la parte que dice descargar y esperaremos unos cuantos minutos dependiendo de nuestra colección a internet hasta que se complete la descarga del archivo firmware. Una vez completada la descarga veremos este mensaje donde nos dice que el archivo firmware está listo para nuestro modelo que en este caso es un iPhone 12. Vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar don grey y nos da la información de que estamos a punto de bajar de versión y esto eliminará toda la información del dispositivo. Así que debemos confirmar que queremos hacer esta acción dando clic donde dice continuar. Aquí se empieza a verificar el archivo firmware, posterior a este proceso comenzará a descomprimirse y ya por último a realizar el don grey. Para esta operación tendremos que tener un poco de paciencia ya que suele tardar unos 10 o 15 minutos según el ordenador que estemos utilizando. Durante el proceso no podremos desconectar ni utilizar nuestro iPhone para no estropearlo y dejarlo inservible, además de que nuestro dispositivo se va a reiniciar varias veces. En este caso nosotros vamos a pausar el video para no hacerlo tan extenso y regresamos cuando haya finalizado la degradación de nuestro dispositivo. Listo chicos, hemos finalizado ya con el don grey de nuestro iPhone. Aquí el software nos dice que el don grey ha sido exitoso. Si pasamos a nuestro iPhone vamos a ver que estamos en la pantalla de Hello o en la pantalla de configuración inicial. Porque recuerden que lo hemos restablecido con la versión de iOS 17. Así que ahora tocaría configurarlo desde cero, es decir elegir el idioma, elegir el país y agregar una red wifi para poder activarlo. De igual manera pondremos este video en cámara rápida ya que son configuraciones básicas. Al final de estas configuraciones vamos a ver que ya nos da la bienvenida a nuestro iPhone. Al deslizar hacia arriba estamos en la pantalla principal. Como pueden notar nuestro iPhone está totalmente vacío pero ya estamos en la versión de iOS 17. Lo podemos comprobar yendo a las configuraciones del dispositivo y donde dice General, hacer clic en la parte que dice Información. Aquí vemos que ya estamos en la versión de iOS 17. Y de igual manera si intentamos buscar una nueva actualización, vamos a ver que nos va a decir que el dispositivo está actualizado a la versión de iOS 17.6.1 Que es la versión oficial lanzada para esta fecha. Si llegaron a realizar la copia de seguridad ya pueden restablecerla para que puedan tener toda su información de regreso. Sus fotos, sus contactos y todas sus aplicaciones. Así llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El enlace para poder descargar el software de TenoCharge Reboot lo encontrarán en la descripción. Si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que con gusto le estaremos leyendo. Gracias por ver hasta el final, nos vemos en una próxima entrega.